El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online y la única con seguridad biométrica. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Curwen. El último fin de semana, tres encuestadoras han publicado los resultados finales de sus estudios. Mientras que la de IEP fue una encuesta telefónica realizada a 1,221 personas en 24 departamentos del Perú del 8 al 11 de marzo y CPI hizo lo mismo con 1,300 personas del 6 al 11 de marzo, lo de Ipsos fue un simulacro nacional de voto. Es decir, las 1,206 personas encuestadas recibieron una cédula con los candidatos, marcaron su voto con lapicero y lo metieron en un ánfora, como si fuera un voto real en un día de las elecciones. Los resultados de estos estudios son ligeramente distintos, pero nos ofrecen varias conclusiones importantes y preocupantes. Sobre todo hoy, 15 de marzo, que nos encontramos exactamente a 27 días de las elecciones. Antes de empezar, ya sabes, como siempre, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba, muchas gracias totales a todas las personas que siguen manteniendo ese proyecto con vida a través de su terrible yap y su terrible plin. Muchas gracias al primer oficiador que ha decidido confiar en este humilde canal. Ahora sí, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es revisar rápidamente todos los resultados obtenidos por las encuestadoras. Según el estudio IEP, publicado el sábado 13 de marzo en la República, en el primer lugar, con 13.9% de intención de voto, está Johnny Lescano. Le siguen Rafael López Aldiaga con 9.5%, Keiko Fujimori con 7.2%, Verónica Mendoza con 7% y George Forsyth con 6.8%. Esos son los cinco primeros lugares. Después está Hernando de Soto con 5.7%, Daniel Urresti con 4.5%, Pedro Castillo del partido Perú Libre con 3.5%, Acuña con 3.4%, Humala con 2.5%, Guzmán con 2.3% y Salaberry con 1.2%. Con estas cifras se pueden llegar a varias conclusiones. La primera es que en comparación con los resultados del mes pasado, Lescano no solo se mantiene en el primer lugar, sino que está subiendo. Ha pasado del 11.3% al 13.9%. De la misma manera, Rafael López Aliaga también creció. Pasó del 7.6% al 9.5%. Los demás candidatos o no han crecido mucho, o se han estancado o han bajado. Antes de pasar a los resultados de la encuestadora Ipsos, hay dos datos más de IEP que me parecen súper importantes. El primero es que el porcentaje de personas que no quiere votar por nadie, que votará blanco o viciado o que no saben ni opinan, se mantiene en el mismo nivel del mes pasado, el 31%. El segundo dato importante es que IEP, además de calcular la intención de voto de los candidatos presidenciales, evaluó los resultados de los posibles escenarios en una segunda vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que según el estudio, si cualquiera de los cinco primeros lugares pasa a una segunda vuelta con Johnny Lescano, Lescano les ganaría a todos. Y que si cualquiera de los cinco primeros lugares pasa a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, Keiko perdería con todos. Les recomiendo que le den una leída a esta nota que están viendo en pantalla que contiene más información al respecto. Ahora sí, pasemos a revisar los resultados de la encuesta Ipsos, publicada por El Comercio el domingo 14 de marzo. Para empezar, como les comenté hace un momento, la gran diferencia entre ambas encuestas es que la de IEP se hizo por teléfono, mientras que la de Ipsos fue un simulacro de votación. O sea que las personas recibieron un papel con el nombre y los símbolos de sus candidatos, y ellos votaron y lo pusieron en un ánfora. Según el estudio de Ipsos, en el primer lugar está Johnny Lescano con 16,8% de votos emitidos y 21% de votos válidos. Votos válidos es cuando ya se quitaron los votos nulos y en blanco, por si acaso. En segundo lugar está George Forsyth con 11,2% de votos emitidos y 13,9% de votos válidos. En tercer lugar está Rafael López Aliaga con 9,3% de votos emitidos y 11,6% de votos válidos. En cuarto lugar está Keiko con 8,6% de votos emitidos y 10,6% de votos válidos. Y finalmente está Verónica Mendoza con 8,4% de votos emitidos y 10,4% de votos válidos. Al igual que la encuesta IEP, la encuesta Ipsos también ofrece datos muy interesantes. El primero es que en una eventual segunda vuelta, López Aliaga perdería con Lescano, Mendoza y Forsyth, pero solo ganaría si compite contra Keiko. En el caso de Forsyth, él ganaría ante Mendoza y Keiko, pero perdería contra Lescano. Y mientras Mendoza le ganaría a Keiko, pero perdería ante Lescano, Keiko perdería ante todos, igualito que la otra encuesta, pero aquí solo ganaría si compitiera contra Rafael López Aliaga. El segundo dato interesante y preocupante, así que espero que estés listo para no dormir esta noche, está en los resultados de intención de voto de candidatos al Congreso. Según el simulacro de Ipsos, las cinco principales bancadas del próximo Congreso serán las de Acción Popular con 20.8% de votos válidos, Victoria Nacional, el partido de Forsyth con 9.9%, Renovación Popular con 9.5%, Fuerza Popular con 8.8% y Somos Perú con 7.4%. A estos cinco partidos le siguen Podemos Perú con 6.7% de votos válidos, FREPA con 6.3%, Juntos por el Perú con 6.2% y Partido Morado con 5.3%. En teoría, los demás partidos no pasarían la valla. ¿Qué nos dicen estos resultados? Para empezar, que la intención de voto al Congreso está mucho más relacionada a la intención de voto de candidatos presidenciales de lo que muchos imaginaban. Si se dan cuenta, de los cinco primeros candidatos a la presidencia, todos, excepto Verónica Mendoza, tienen a sus partidos en los primeros cinco lugares de intención de voto al Congreso. Lo segundo que podemos concluir es que, si seguimos este paso, si Acción Popular continúa con una intención de voto creciente, en diciembre del 2020 tenían 8%, en enero y febrero tenían 9% y ahora tienen 15%, este partido será el que domine el próximo Congreso. Pero eso no es todo. Si la tendencia de todos los partidos continúa y las seis principales bancadas son las de Acción Popular, Victoria Nacional, Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú y Podemos Perú, lo que tendremos en el próximo Congreso será una coalición de partidos más que dispuestos a vacar al presidente de turno, tumbarse al gabinete de turno y censurar cuantos ministros se les antoje. Por cierto, si bien Urresti no va a ganar las elecciones presidenciales, por lo menos meterá a su jefe Pepe Luna al Congreso y obtendrá la tan preciada inmunidad parlamentaria. Los cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas han tenido semanas bastante difíciles. Vamos a ver un pequeño resumen de cada uno. Para empezar, Verónica Mendoza tuvo un roche con el expresidente Ollantumala, que para quienes no lo sepan, está candidateando en estas elecciones. En una entrevista con Marcos Cifuentes, Humala dijo que Verónica era una malagradecida por la forma como se fue del partido nacionalista, que ella fue la responsable del problema de Espinar y que ella había viajado muchas veces con Nadine y ha realizado varias anotaciones en su agenda. Las palabras de Humala hubiesen quedado en el aire si no fuera porque Verónica Mendoza le respondió en un meeting y la mecha se volvió noticia nacional. Otra cosa que se le ha criticado mucho fue un evento que organizó con el expresidente boliviano Evo Morales. A Evo Morales, por si acaso, se le cuestiona y mucho por haber hecho la de Fujimori para perpetuarse en el poder. En el 2016, Evo Morales convocó a un referéndum para cambiar la constitución y volver a postular a la presidencia y la gente le dijo que no. No, pero aún así se zurró en los resultados y volvió a postular. La gente que defiende a Verónica Mendoza dice que este evento no fue para limeños Monses que solamente escuchan Olaya Sound System, sino para la gente del sur. Bueno, ojalá les funcione porque según IEP, mientras que Verónica tiene 10.4% en el sur, Lescano ya tiene 19.3%. ¿Cómo le va a Keiko Fujimori? Bueno, mal. Cada día peor. Sobre ella solamente quiero decir dos cosas. La primera es que el fiscal José Domingo Pérez finalmente la acusó y ha pedido 30 años de cárcel por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude, obstrucción a la justicia y falsedad genérica. Sobre ese tema ya tengo preparado un video especial que va a salir mañana, así que no se lo pueden perder. Lo segundo que quiero decir es que a Keiko le está yendo tan pero tan mal que ayer se filtraron unos audios en los que alguien la graba enviando un mensaje a sus militantes y rajando de López Aliaga. Pero no lo sé, Rick. Ese audio se me hace muy sospechoso. Escuchemos un pedacito chiquitito. Así que ya, déjense de vainas. Tenemos que salir con todo, sin miedo. Salgamos a los medios y las entrevistas más difíciles son las mejores. Así que ya, olvídense de los antes, ni siquiera pierdan tiempo. Y sobre el señor López Aliaga, ya mi caso le haga. Ese señor está rayadaso y su olito va a caer por su propia lengua. Enfoquémonos en la propuesta Perú Abierto. Porque el extensivo está matando a la gente. Lucho ya les va a dar... Ok, Keiko, todos te creímos. Está súper verídico tu audio. A Rafael López Aliaga tampoco le ha ido muy bien en estos días. Las canceló varios debates, se peleó con Milagros Leyva, lo cual es rarísimo porque en Willak siempre lo tratan con mucho cariño. Y ocasionó mucha controversia luego de decir que está enamorado de la Virgen María y que usa un silicio. ¿Qué cosa es un silicio? Es un cinturón de púas que usan los cristianos y los miembros del Opus Dei para torturarse y autoflagelarse con el propósito de combatir las tentaciones y el placer. Por si acaso, sobre el caso de su candidata a la vicepresidencia, Neldi Mendoza, la misma que fue duramente criticada por cosas que ni siquiera voy a repetir, López Aliaga ha dicho que la va a separar de su campaña. Pero eso es mentira. El plazo para el retiro de candidaturas del jurado nacional de elecciones venció el 10 de febrero. Así que es floro de que la vaya a sacar. No puede, es falso. George Forsyth ha dejado de ir al WhatsApp de JB y ha empezado por fin a dar entrevistas políticas. Pero más allá de que siempre protagoniza uno que otro blooper, lo cierto es que ni saliendo en todos los medios está subiendo puntos. Según la encuesta de CPI difundida anoche en Latina, Lescano está en el primer lugar con 12.2% y le siguen Forsyth con 8%, López Aliaga con 7.2%, Keiko con 6.5% y Verónica Mendoza con 5.9%. Los días en los que Forsyth superaba los dos dígitos han quedado detrás. Finalmente, hablemos de Johnny Lescano. Lo más rochoso que ha salido en su contra en los últimos días es que su segundo candidato a la vicepresidencia, el abogado Alberto Velarde Yáñez, estuvo vinculado a una empresa del Club de la Construcción. Como señala Convoca en esta nota que estás viendo en pantalla, el segundo candidato a la vicepresidencia de Lescano ocupó diferentes cargos en la constructora Upacá. En momentos en que el cartel de compañías peruanas y brasileñas se repartía en las adjudicaciones de obras públicas en el país y sus consorciadas como Camargo Correa y OAS, empresas directamente metidas en el caso Lavallato, realizaban presuntos actos de corrupción por los cuales son investigados en el Ministerio Público e Indecopi. ¿Qué ha dicho Lescano al respecto? Por lo menos hasta ahora, nada. Este ha sido un resumen de todo lo que ha ocurrido el último fin de semana con todas las encuestas a nivel nacional. Nos vemos el día de mañana con un video especial sobre el caso Keiko Fujimori. Difunde la información, comparte el video.